La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días Bueno, todos los jueves y viernes se está desarrollando el juicio a los genocidas por delitos de lesa humanidad O sea, el tercer juicio que se está desarrollando en Mendoza Y este jueves particularmente estamos acá con una conferencia de prensa Convocada desde los organismos de derechos humanos Porque rompieron en esta semana las placas en homenaje a los compañeros y compañeras detenidas desaparecidas Generando, o sea, pretendiendo generar provocación y malestar Cuando realmente, o sea, además de este acto que estamos desarrollando acá Nuestra respuesta también es seguir en la lucha Y vamos a seguir sosteniendo los juicios Acompañando a los familiares y testigos Así que bueno, principalmente esto es lo que nos convocó hoy a organizar esta conferencia Pero todos los jueves y viernes estamos acá Acompañando a los familiares y testigos Sosteniendo los juicios Y vamos a seguir estando A todos vos Los juicios se siguen desarrollando con normalidad O sea, con mucho aporte de testigos O sea, todo lo que ha sido el, digamos, la prueba del contexto Eso da un paso que ya se ha dado O sea, que ya no hay que volver a citar testigos de contexto Porque se ha avanzado desde la Procuraduría de la Nación En que los juicios, o sea, el contexto histórico ya está aprobado Así que están habiendo nuevos testimonios Las causas se siguen avanzando Y esperamos que tal vez para el año que viene ya se esté dictando la sentencia Con Hijos Mendoza se pueden comunicar al Facebook Hijos Mendoza y Hermanos Mendoza Que es la comisión de trabajo que buscamos a los hermanos y hermanas apropiados Al Facebook de Hermanos Mendoza también O al correo electrónico que es hermanosmendoza.gmail.com Y al mail de hijos que es hijosmendoza.gmail.com